Esto es mi cuerpo, don Mani, don Esta es mi sangre, don Mani, bebé Ya no es pan y vino, eres tu divino en Padre La cena, el calvario, la muerte, el sudario Tu gran resurrección Eucaristía, Jesús, Verbo encarnado en María Pancrete del amor de Dios, Pascua eterna del Señor Tu presencia, unete en comunión Eucaristía, Jesús, Verbo encarnado en María Pancrete del amor de Dios, Pascua eterna del Señor Tu presencia, unete en comunión En el desierto, eres el maná El vino nuevo, del día encantado Tú eres alimento, para el mundo ambiente de paz Señor de la historia, futuro de gloria Poder en la misión Eucaristía, Jesús, Verbo encarnado en María Pancrete del amor de Dios, Pascua eterna del Señor Pascua eterna del Señor, tu presencia, unete en comunión Eucaristía, Eucaristía, Jesús, Verbo encarnado en María Pancrete del amor de Dios, Pascua eterna del Señor Tu presencia, unete en comunión Esto es mi cuerpo, toma y tomé Esta es mi sangre, toma y tomé Ya no es pan y vino, eres tú divino, Emanuel La cena, el calvario, la muerte, el sudario Tu gran resurrección Eucaristía, Jesús, Verbo encarnado en María Pancrete del amor de Dios, Pascua eterna del Señor Tu presencia, unete en comunión Eucaristía, Jesús, Verbo encarnado en María Panquete del amor de Dios, Pascua eterna del Señor Tu presencia, unete en comunión Tu presencia, unete en comunión